Por favor, su nombre y su apellido. Jorge Muñoz. Jorge, si nos pudiera contar usted cuando trabajó con Viera, en qué época fue esto, en qué trabajaban en conjunto, a qué se dedicaban cuando trabajaban juntos. Fue en el 2017, a mediados del 2017 hasta principios del 2018, más o menos hasta marzo. El trabajo de nosotros es principalmente ver el control de calidad de las obras viales. Nuestra profesión es laboratorista vial. Nos encargamos de todo el control de calidad de obras en construcción, de caminos, puentes, distintas estructuras. Usted, cuando trabajó con ella, al tiempo después, ella después se fue. ¿A usted le contó en algún momento que se iba a ir a Perú? ¿Por qué se iba a ir? ¿Cuándo fue eso? De hecho, cuando yo la contacté por primera vez, estaba en Estados Unidos. Después nos pidió unos días para llegar a trabajar con nosotros. Le dimos el tiempo y llegó dentro del... ¿Cuándo se puede hacer? ¿En serio? Llegamos a... Corte, no sé si quieres. Llegamos a trabajar y siempre ella dijo que su intención era irse a Perú. Ya. Irse a Perú. De hecho, bueno, terminó la faena y al parecer viajó después para Perú. Porque en el tiempo siguiente, al menos en noviembre, la volví a contactar yo porque teníamos otro proyecto donde queríamos que participara. Noviembre del 2019. Perfecto. Eso le quería preguntar. Noviembre del 2019. Ella se va a principios del 2018. ¿Cuánto tiempo después ustedes hablan? ¿O cuándo fue la última comunicación que estuvo usted con ella? No recuerdo bien la fecha, pero sí es noviembre del 2019. La última vez que hablaron. Tengo información en mi teléfono, en mi WhatsApp, donde nos comunicamos. Le pregunté cómo estaba. Nos preguntamos por la familia, que estaba bien y que estaba en Perú. Alejada del rubro que trabajamos, ya ella dedicada a otras cosas. ¿En algún momento usted sospechó o vio alguna actitud rara de ella? No. ¿Se notaba normal cuando hablaban? No, para nada. No podría decir yo, está mandando la alerta por decir que estaba con problemas o algo. No. La conversación cordial como colegas de trabajo que estamos en este caso. No. La conversación cordial como colegas de trabajo que estamos en este caso.